Iván Duque Marqués, Presidente de la República de Colombia. Nicolás Maduro Moro, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Lenín Moreno Garcés, Amigo Lenín, Presidente de la República de Ecuador y su señora esposa, Rocío González. Amigo, Evo Morales, Presidente del Estado Flurinacional de Bolivia. Martín Vizcarra, Cornejo, Presidente de la República del Perú. Agradezco la presencia de Yuli Payet, Gobernadora General de Canadá. Brahim Ghali, Presidente de la República Árabe Democrática Sauri. De Kim Jong-nam, Presidente de la República de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea.